Para los carines con mucho cariño Para Jonathan y Samar, los novios, esa noche tan especial Que poco tiempo duró nuestro amor La ilusión de tenerte entre mis brazos Dime cómo podré vivir sin ti Me falta todo desde que tú te fuiste Que poco tiempo duró nuestro amor La ilusión de tenerte entre mis brazos Dime cómo podré vivir sin ti Me falta todo desde que tú te fuiste Entendí que tu amor no era para mí Que solo fue una ilusión de esta vida cruel Solo me queda llorar con los recuerdos Y los sueños que dejaste en mi corazón Entendí que tu amor no era para mí Que solo fue una ilusión de esta vida cruel Solo me queda llorar con los recuerdos Y los sueños que dejaste en mi corazón Cántalo, 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 cántalo Y yo entendí que ese amor no era para mí Y con mucho cariño de parte de Lalo y Nairia Para él, por favor, cántalo, cántalo Para él, equipe, así lo ponen mucho cariño Por el tiempo duró nuestro amor La ilusión de tenerte entre mis brazos Dime cómo podré vivir sin ti, me falta todo desde que tú te fuiste Entendí que tu amor no era para mí, que solo fue una ilusión de esta vida cruel Solo me queda llorar con los recuerdos y los sueños que dejaste en mi corazón Entendí que tu amor no era para mí, que solo fue una ilusión de esta vida cruel Solo me queda llorar con los recuerdos y los sueños que dejaste en mi corazón ¡Salud, salud! ¡Con mi gente, Clara García! ¡Curria, curria, curria! ¡Eso! ¡Qué triste el final de nuestra historia de amor! No entiendo el porqué terminó, maldito el destino que se apartó de mi corazón Dejándome sin tu amor ¡Qué triste el final de nuestra historia de amor! No entiendo el porqué terminó, maldito el destino que se apartó de mi corazón Dejándome sin tu amor ¡Curria, curria, curria! ¡Curria, curria, curria! ¡Ay, jeje, 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 jeje! Y cómo lo gozan, Jonathan, Jonathan, arriba, 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 eso Y dónde estáis a amar Ahora que mi vida ha mejorado, ¿cómo te olvidas de mí? ¿Y dónde están esos tonanteros? Vamos a bailar y cantarlo de corazón ¿Y dónde está mi canta manchunguera? ¡Salud, saludos con las mujeres solteras! Con que nostalgia recuerdo el ayer Cuando llegaste a mi vida Tus ojos estaban llenos de amor Pero llorabas un fracaso Con que nostalgia recuerdo el ayer Cuando llegaste hasta mi vida Tus ojos estaban llenos de amor Pero llorabas un fracasso Creída en el amor que me jurabas Te entregué mi juventud, mi vida entera Creída en el amor que me jurabas Te entregué mi juventud, mi vida entera Con el batito de chela en la mano Confiando Qué lindo lo baila tu incisca Hermoso de verdad Y confiando en tus palabras Así te entregué toda mi juventud Por favor, gráveme a la princesa, por favor Con que nostalgia recuerdo el ayer Cuando llegaste a mi vida Tus ojos estaban llenos de amor Pero llorabas un fracaso Creída en el amor que me jurabas Te entregué mi juventud, mi vida entera Creída en el amor que me jurabas Te entregué mi juventud, mi vida entera ¡Espa! 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 ¡Salud, salud, buen! Hace rato te veo con el lindo vaso A beber Y a vivir esta vida que es una sola Ahora que todo acabó Y tu vida mejoró Olvidas todo Tus ojos no lloran más A otros brazos se van Mientras yo lloro Ahora que todo acabó Y tu vida mejoró Olvidas todo Tus ojos no lloran más A otros brazos se van Mientras yo lloro Y para toda esa hermosa gente Comamos la somantada ¡Furria! ¡Furria! ¡Eso! ¡Furria! 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 ¡ Que lastima mi corazón Esta vida no tiene sentido Para seguir sufriendo así Por favor que se acabe pues ya Toda esta agonía Caminando por este mundo voy Sin saber dónde terminar De brazo con esta tristeza Que lastima mi corazón Esta vida no tiene sentido Para seguir sufriendo así Por favor que se acabe pues ya Toda esta agonía Muchísimas gracias a nuestros amigos De Fiesta Latina Con mucho cariño Y esto es Flamandina Con todo el cariño para ti Mucho estoy sufriendo Mucho estoy llorando En esta vida Así había sido mi cruel destino Único querido Gracias, mil gracias por este apoyo Te querido Nuestra tu nantes Yo estoy sufriendo mucho Estoy llorando En esta vida Así había sido mi cruel destino Con mucho cariño Gracias, mil gracias por este apoyo Dejero Dejero Nuestra con la paz No, no, no Also, muchas gracias por esteoritmo Gracias, Marta Lo vioven este Los sailed Caló Con mucho cariño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Flamandina!